Muchas gracias, sí. Estamos este año con un grupo de amigos, ya que el año pasado ya jugamos, pero llevamos a la final y no la pudimos ganar y queremos este año ganarla. Como siempre, usted dando a que abargan esta liga y también definiendo el gol, el triunfo. Claro, sí, por el equipo que me tiene confianza, pude marcar el gol. ¿Ustedes vienen jugando en otros equipos o primera vez que participan en esta liga? No, ya he jugado como es la liga de Machala en 10 de agosto, en varios equipos y ya pues este año estoy acá, me llamaron mis amigos, pero no era por dar algún granito de arena acá. ¿Me puede comentar el gol? Una jugada de mi compañero que se metió por la raya, me la tocó hacia afuera y pude marcar el gol. ¿A quién le dedica este triunfo? Primeramente a Dios por darme la vida y a mis compañeros que siempre dejamos todo en la cancha. Así como siempre, hemos buscado cada cual tirando su granito de arena para hacer lo mejor posible por el equipo. Gracias a Dios ahorita se nos dio la oportunidad de sumar esos tres puntitos que nos sirven para mucho. ¿Me entiendes? Y ahí ya esperar, digamos, de que el otro equipito que venga para ver si nos aseguramos la clasificación antes de que llegue la etapa final. ¿Me entiendes? Como siempre los dirigentes aportando con dinero y aparte eso sufriendo fuera de la cancha. Es algo cústica, desesperante. Esperar, digamos, tiene que estar llamando uno a uno los jugadores y esa es una preocupación de veramente grande, una responsabilidad uno como dirigente bien fuerte. Pero ahí vamos, gracias a Dios, todos se nos dieron las cosas y ahí estamos, ¿me entiendes? Primer partido y suma puntos importantes. Sí, gracias a Dios, estos tres puntitos ya lo que nos queda es no bajar los guantes y seguir adelante como siempre. Como siempre, el año pasado por cosas de la vida no llegamos a quedar campeón, quedamos segundo. Pero así va, así vamos, así vamos y hay que esperar lo que venga el otro partido. Un saludo para salseros en el deporte, aquí de parte de Jordi Cuero. Muchachos, mucho gusto y para bien.